Las experiencias FORMAS llegaron a los secundarios de León Cuyo. La presentación de las microexperiencias se realizó el lunes 17 de octubre en el Liceo Agrícola y en el DAF. El martes 18 de octubre se visitó a la Escuela del Magisterio, el CUC y el Colegio Martín Zapata. Las microexperiencias tendrán una modalidad virtual en donde se encontrarán salas de escape para que el estudiantado aprenda a través de un método lúdico. Las temáticas abordadas serán ciberacoso, grooming y cibervenganza. Quienes tengan interés en participar tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes 21 de octubre ya que los cursos comienzan el lunes 24. Las capacitaciones finalizarán el 11 de noviembre y se acreditarán en el certificado analítico del secundario. ¡Gracias! Gracias.